Un saludito para Retirado Un saludo mi amor Otro saludo Amor, se para el hotel para mañana ¿Quién se ha malcriado? Anderson, no seas malcriado brother Potón chico me lo pido Gente, dejen su rico me gusta y compartan el stream hermanos Potón saca oro No entiendo Saca oro porque es, tú sabes, cochino Bueno ¿Vas a llamar o no a Fabio? No, me salió Ya gente, vamos a llamar a Fabio Agostín en vivo Pero una llamadita, por si acaso Dímelo Quiero conocer a mi ídolo, Fabio Igual nosotros cumplimos, ¿no? Llamándolo Ya gente, ¿lo llamamos o no? Saludos Jefferson, ¿cómo estás? Compartiendo chicos, dejando su rico me gusta Compartiendo, dejando su rico like Ánimo Gianni, que se aprecia mucho, pero se preocupa Tengo tu humildad y una buena persona resulta ¿Sí? Fabio Agostín es más guapo que Agostín Confirmado, crack Qué lindo ese chico Me quiero mucho Ya, ¿lo llamamos o no? No, no me responde chico Pero timbra lo ves Yanni Otra, un pico de cabeza Timbra lo ves Timbra lo Yanira Digo a Fabio A ver A Fabio Pingostini Si o no gente Me la voy a volver a escribir Si no me responde 5 minutos más Lo llamo, ¿ya? Ya, ya Desde Urgente, te necesita Que lo timbra Timbra lo dice Me dijo que lo hiciste Porque Está fierro Abrimos los mensajes con Fabio Agostini A ver Para corroborar No, no, no Vamos a analizar Lo que dice nuestro amigo Fabio Pingostini No, no, no No haces así, por favor Bebe No, no, no Vas a ver lo que te mostré en la mañana Vas a ver cosas 5.000 estrellas Ya, 5.000 estrellas y lo ves 5.000 estrellas y lo mostramos 5.000 estrellas ¿Qué es que te mostré? Bueno, podemos verlo salir en televisión No Es que mascarando a Fabio Agostini Me pega, ¿no? No, va a haber problemas Ay, ay, ay 5.000 estrellas, gente Uh, 1.000.000 Piensa, weona Podemos crecer Puedes crecer En las redes, weona Tú puedes ser la próxima Este ¿Cómo se va? Yo me llamo a Cristianini Me llamo a Cristianini Me llamo a Cristianini Me llamo a Cristianini Lo último nomás ¿Puede ser lo último? No, no ¿Lo último? No, 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 no Confío en ti Ya No, 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 por favor No seas así No, 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 por favor No, perdón Porque dice mi bebé acá No Vas a ver fotos, ¿ah? Se van a filtrar fotos Se van a filtrar ¿Te animas a visitarme un día? Mira Mira, mira, mira Mírate, cochil Ay, terrible Terrible Vamos a joderlo Vamos a joderlo Vamos a joderlo Dile, bebé ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te extrañé, bebé No siento Estamos quejados Estoy deprimidita Claro, sí ¿Qué coño? Que si te manda una campi Magali, ¿sabes que Magali potón? Magali, acá estoy El potón, el mash mash Ponchame, brother Pon mi Instagram, Magali Te creo donde estás Con neutro No, no quiero tener problemas No, yo tampoco Bebé, ¿cómo estás? Lo siento, estoy deprimidita Responde, pon A ver A ver No responde No responde, ¿eh? No, soy la firme ¿Te acuerdas la de Ese típico hombre Que fue medio botagueño? Vamos a ver si te responde, ¿eh? Vamos a joder así A ver, ¿a quién jodemos A tus amigos? Que después puedes decir A uno de tus potos A ver Ya, gente Ya, gente A Rosmel ¿A Rosmel? A Rosmel A ver A ver ¿A qué estamos con eso? Bebé, estás Bebé A Rosmel No jodemos Bebé, estás Que ahorita triste Estoy completamente borracha Y no tengo dónde quedarme Nada más No puede ser ¿Pingostini contestará? Bebé, estás No, no me contesta Hace un rato le hablé Para llamarlo No contesta Pingostini A ver Otro Terrible Lord Pingostini Su foto, mira Gente, compartiendo Dejando su rico me gusta Hermanos Otra vez Que todo es Magalio El parcero Que risa A ver Sigamos viendo Tus conversaciones Gerson ¿Puedes surf? ¿Qué es Gerson? Un seguidor A ver Está giriándote Seguro Mira Mira Terrible Mal mi potona Te olvidas del potón Ah, qué bonito Gerson López Te amo Sebastián Ay, bebé Dice Necesito abrazo ¿Qué te pasó? Contame Uy Él es argentino ¿Está en Perú? No Pero Bien vos ¿Está en Perú o no? No, no está en Perú Pero Ya, mejor Vamos a joderlo Vamos a decirle algo Motívame Ya, no, no La peleé con mi amiga Debe motivarme Debe No, así O mi amiga piensa mal de mí No, no No, no No Se lo hace para andar Perdón, perdón No, dile que es broma Hola, niña Dime, mira ¿Quién estás? Oye, tío Estoy embarazada Hashtag humor, gente Hashtag humor Güeona ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dime Hola, niña Dime Espérate Espérate Dile Oye, da risa No parece un niño ¿Qué es eso? Es un niño ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What the fuck ¿Qué es eso? Zofilia Acá hay Zofilia Dios mío, gente Perdón Hashtag humor Más 18 Hola, niña Respóndole Hola, niña Dime Este lo vamos a enamorar Bebé Lo que pasa es que tomé un poco Yo algo mareada Quiero verte Quiero verte ¿Puedes? O sea O si no No sé O este fin O algo Joder A ver qué te dice Muy bien Me pones ahora Me bajo ¿Dónde estoy? Ay, miren Vamos a ver Vamos a ver Nunca escuché Esa enfermedad ¿Y de qué trata? Un balumba Parece marciano No puede surf Dios mío Sino que besé a mi perro No tenía herpes No es fácil ¿Cómo es? Sí Es cierto Es fácil ¿Qué hace Z? ¿Qué hace Z? Ah, la paz Llama a los culón ¿Lo llamamos? ¿Llamo a el cenito de Imi? ¿Estás arriba? Más Gil que marciano Dice Más Gil Mira su cara de risa Como comenta Lord Pingostini Mira Potón Con todo respeto Qué rico poto de mi Yanira Te amo Hoy ¿Qué tienen? Gente Más bien Si quieren más troleo Síganme en Instagram Estoy así como Jeffraimbe ¿Puede ser o no? No me siguen Yanira Síganme en Instagram Faltan tres seguidores Para mil tres Estoy en Instagram Como Jeffraimbe Voy a mandar saludos A todos los que vayan A seguirme ahora mismo ¿Vale? Go, go, go ¿Cómo se puede ver Que tienes cuantos seguidores? A ver Aquí, mira A ver Tú decí a otro chico Ya para que le decí ¿Se puede? Sí, sí ¿A quién troleamos? A un ex ¿Podemos trolearlo? Pero que tengas confianza No Yo no la Sí, tengo un ex Gente Esto es hashtag humor Y ustedes lo saben Yo a Yanira la conozco Somos patas Saludos potón Desde Colombia Veo todos tus directos Tú sí Gracias Adriano Te amo un beso Entiendo ¿Pero cómo así Te diste cuenta Que tenías esta enfermedad Manos ¿Por qué es tan pavo? Saludos potón Desde Colombia Veo todos tus directos Tú sí Lo que pasa ¿Te comenzó a doler algo? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Te apareció pulga? Te apareció pulga Si es un pavo se la va a creer Si es un pavo se va a creer Si es un pavo se la cree Si es un pavo se la cree A ver, mira A ver, si vi mi pavo más grande Como que me picaba No, no hay nada Así que reviso No hay nada Realmente se creyó Esa huevada Así gente Se la creyó Que rizan Me bloqueó Me bloqueó No, Robby No me responde Mira Mira, está GTV Mira De Elsa Hice una prueba de Elsa De Soji A ver, ¿quién? Debe estar acá Debe estar acá Mira, bájate, bájate, bájate Bájate, bájate, bájate Bájate, bájate, bájate Bájate, bájate, bájate ¿Dónde está? No, no, no Rucha el caguana No, mi cara ¿Cuál? No, no, no Rucha el caguana No, baja No, no, no No, no No le haces el por favor ¿Por qué? ¿Por qué me dices que no? No, baja, baja Por favor Es un amigo Ya A ver, otro No, baja, baja Baja, baja Baja, baja, baja Baja, baja No, baja, baja Ernesto Belit No, a ver, se habló a lo que yo dije ¿Puedo ver? Sí Ernesto Belit Paquito Que siempre se va a decir lo mismo Lo dijo a una primera guerra mundial Ah, mira, a ver ¿Quién más? A ver, hay un verificado ahí ¿Cómo se llama? Baja, baja Baja, baja ¿Viste? Ronald, ¿no? No Carlos Cezeta ¿Quién es él? ¿A este muchacho no es el que le metió el puñete al congresista? Gente, Carlos Cezeta es el que le metió el puñete al congresista ¿Se acuerdan o no? El lesbe, ¿no? Es una persona que obviamente se preocupa por el país Que respeta, que ama, que adora el país, ¿no? Que respeta a las mujeres, ama a las mujeres Es una persona derecha completamente Con principios y valores Con principios y valores Que jamás faltaría respeto a una mujer O censurinaría, ¿no? Pensé que te vería, bebé ¿Qué? ¿El respetado Carlos Cezeta? ¿El respetado Carlos Cezeta, ídolo de 248 mil personas? ¿El respetado Carlitos Cezeta Magali TV? ¿La persona que le metió un puñete a un congresista y se hacía pasar por el real de los reales? ¿Representa al país? ¿Al continente? ¿El futuro embajador de Perú? Hola, buenos días ¿Y eso qué es? No, no sé por qué eliminó su conversación en él Ah, eliminó Ahí estábamos conversando porque él la veo primero Y dije, hola, buenos días Ah, eliminó Eliminó sus conversaciones Eliminó sus conversaciones Por eso un tiempo nos dejamos de seguir y todo Jaja, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ahorita en mi casa terminando de almorzar ¿Y tú qué haces? Justo estaba por allá al centro ¿Centro de donde Lima? Creo que es hora de soltarte, dice Sí, ya sé ya A ver A ver ¿Cómo estás? ¿Qué plan es este viernes? ¿Qué dice? Ven Voy a dormir a dormir a tu ca... ¿A tu casa? Ah, lo estaba jodiendo como ahorita Sí, sí, lo estaba jodiendo ¿En serio? Ven No, mira, ves, ves ¿En serio? Y no le respondí más Sí, normal, ¿quieres venir? Mira Pero no le respondí Estaba fierrazo Pero no le respondí Estaba fierrazo, muchachos Chicos, no le respondí porque era joda nada más No, o sea, no le respondí Hagamos algo mañana Termino mis clases, sí, normal Vamos a tomar Mira La persona digna Que representa nuestro país Vamos a tomar No es personal, es meme Pero vamos a tomar, sí Morí de risa Terrible Me gustas Realmente hace un tiempo quería decírtelo ¿Qué? ¿Cómo así? No, son amigos Son amigos ¿Pero qué? ¿Supuestamente se ven juntos? ¿También se ven? Hacemos videollamadas Pero no, sí Conversamos Oh, Yara, me gustas Dicen De veras, qué lindo No me ilusiones ¿Te gusta también? Dime la verdad No, no me gusta Sí, en serio Hace un tiempo siento eso Me gustaría verte Me gustaría saber ¿Qué piensas? No respondí ¿Puedo ponerle mi... ¿Qué? Yara Creo que me... Sacaste de clase ¿Por qué? Porque pongo verdad Sin ese ¿Tú qué planes mañana? Te vio mañana, bebé ¿Y lo viste o no? La pregunta es ¿Pasó o no pasó algo con él? No, no, no ¿Nunca lo viste en persona? La verdad es que no pasó nada con nadie O sea, con lo único que pasó algo Fue con Rupert Porque con él un tiempito Salíamos Terrible, eh De ir a nomás Con ninguno de sus chicos O sea, en redes sociales Hay muchos chicos Que me hablan Y yo hablo ¿Qué dice? Bueno, eres alguien que me gusta Dice Sigue ¿Qué? Estaba ilusionado Sí Estaba ilusionado a mi causa Hagamos llamada Me ve Vamos a escribirle gente Quiero verte A ver mi causa El más pavo de pavos Ah, entiendo Se te hinchó ¿Qué estás haciendo ahora? Uy Ahora estoy Acariciándome ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Oye, medio pavo Este argentino Quiero verte Le hicimos a Carlos No responde Cortado Claro Chibolín Chibolín Le dice, ¿no? Sí Ya No, no es Chibolín Chibolín Como marciano Entramos al box De Andrés Hortado Ahí estaba Chibolín Claro Y llegó Fabio Con Facundo Al box O sea Es una discoteca Súper Pistuco, brother Claro Y había chicas Muy guapas Preciosas Yo estaba bien Con tanco Vestido Así Claro Y este Ahí le conoció a Fabio Pues Lo seguí ¿Hay un audio con Fabio? No Hay cosas Pero no mires Por favor Podríamos escuchar ese audito No, no, no Con Carlos Alguien te mandó un audio acá Quiero escuchar Carlos Carlos creo Carlitos te mandó un audio No, nunca Carlos no Nunca me envió audio ¿Quién te envió audio? Vaya de risa ¿Quién me envió audio? No, tampoco me envió audio Tampoco me envió audio Paz, tiene alcohol ocho, ¿no? ¿Quién me envió audio? A ver, voy a buscar, ¿ok? Marciano solo va a buscar Oye, Marciano no tiene plata Marcianito Estafa A ver, Marcianito Marciano no, gente Marciano no, nada que ver Este es mío Claro Vamos a revisar A ver Enviar mensaje Mira cómo dormo con mi gato Qué tierno Qué lindo Qué hermoso ese gato Qué bonito Marciano Lo peor de todo es que se quedó adentro de mi celular Ahí se rompió O sea, no puedo sacarle la cosita esa Se quedó adentro No me quita Qué mierda Lo que pasa es que el cable Se me rompió Y se me quedó adentro ¿No te gustan así? ¿No te gustan así? ¿Y por qué yo no estoy dentro? No, 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 no De CF De CF Ah, de close friend Oye, todos te dicen de close friend, ¿no? Yo no tengo tu close friend ¿Por qué? No, no puse nada No puedes surfe El botón ¿Con quién podemos ver? Sergio No, no De Sergio no No te contestan, mira No me contestan, Fer ¿Por qué? Qué raro, chico ¿Por qué es tarde? ¿Quién es? A ver, ¿con quién me estás hablando? Bueno No sé Fabio Gómez ¿Qué? Bueno, Fabio Gómez Él es gay ¿Y te ha contado cochinadas? No, estaba con la mayona y Bebé, ahí, ahí Fabio se la come ¿O es Fabio Gómez? No, él es gay Él es gay De verdad no tengo nada de malo y miedo A ver, no encontramos nada más, gente No, chicos De ahora que no ¿Dejo en viso? ¿Es argentino? No, gente No contestan A ver Sí, me dejo en viso el argentino Me dejo en viso el argentino Uy, Sebastián ¿Qué ha hecho en viso? Ve, eres hoyito, hijo Mira Puro Sim, su gente También te moleste Con la gente del botón En el IRL O sea, eres hoyito Dice, mira ¿Quién es Sebastián? Es que lo que pasa es que no me gusta Que me digan Oye, eres hoyito Yo no soy O sea Soy amiga de ambos ¿Pero por qué le tienes que responder, Sebastián? ¿Por qué le está malcriado? De molesto Cuenta rascadora, oye Arturo es mi amigo Claro, pues No le gusta media rascadora O media, no sé ¿Y por qué tienes que mandarle esto? Porque Arturo me invitó a Mañas Me invitó a su stream ¿La conoces? Sebastián, ¿por qué le estás malcriado? Sí, pero no tienes que dar explicación Es que me molesta, pues Que sea malcriado Lo mandaron a la amiga Malcriado, Dios mío No, chicos, ni nada No voy a hacer nada tampoco Bueno ¿Qué dice la gente? Saluditos ¿Comerciones con Neutro? No, no, gentita No Me voy a chocar con carne El otro se loquea Empieza a tirarme hate Patrón, checa las historias De Lord Pingostini Ya vacunó a tu amiga Nicole Sensebe ¿Verdad? ¿Ya vacunó o no? ¿Lord Pingostini? Dice que vacunó A ver Sí, está con ella ahorita A la mierda Su primo, mira Marciano y Lord Pingostini Mira Ya mira Marciano, gente Y Lord Pingostini Ay, qué risa, mano Bien burlón esa basura, ¿no? Buena, Marcianita ¿Ya te voy a hacer? Uy ¿Con quién está? A ver Uy Uy, ¿con quién está? ¿Qué? 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 Te cambiaron ¿Qué? No, no puedo jugar, amigo ¿Qué? 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 Te cambiaron Llámalo, Yanira No, pero no me puedo ver Me da igual, o sea Eso no Tranquila, amiga Amare Pero no es que vea, chicos Tranquila Cuídate hermanito Gracias hermano Gente, se va Lissandro Despídense Nos vemos, nos vemos gente Chao Te quedamos en contacto Cuídate hermanito Gracias Yanira, ¿estás bien? No, sí Reclámale, reclámale Reclámale, Yanira ¿Puedo mostrar que le reclamas? No, no, no Uy, está chico ¿De qué le reclama Yanira? Gente, ya está un Chao ¿Qué dice? Sí, Benito dice No llores, Yanira No llores, chico Un minuto de silencio, gente Un like Un mentristece en el chat Dejen mentristece Todos en el chat, gente Yanira se estaba ilusionando Cuando el pingostini le cambió No, no te veo, oye No te veo ¿Tumbamos la cuenta de Fabio? No Están locos ¿Y por qué no quiere mostrar? No, 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 no No mire Mío ¿Qué le has mandado? A ver, yo puedo ver Muestra, ves Yo sí puedo ver, gente No estoy explicando Los amo, gente Gracias por el aguante Terrible Cacherazo Fabio pingostini Muchachos Terrible Te dibde, te dibde Diría yo Te dibde ¿Por qué? ¿Por qué te dibde? Te dibde chedoka ¿Quién? ¿Pero por qué te portas mal? Que baile como en el stream de neutro Julio